De pronto aumentaron las sanciones económicas contra Rusia. Reino Unido congeló todos los activos de los bancos de ese país. Además, el secretario de transporte británico Grant Shapps prohibió que los barcos rusos ingresen a sus puertos. Mónaco anunció que implementará sanciones unilaterales contra activos rusos. Corea del Sur se unió a las sanciones de Estados Unidos y sus aliados, que bloquearon algunos bancos rusos y ciertas operaciones del sistema de pago internacional SWIFT. También prohibió las exportaciones de artículos estratégicos, les llama a Rusia. Singapur bloqueó bancos y las transacciones financieras con Rusia. Japón limitará exportaciones a Bielorrusia, aliado del Kremlin. En el ámbito deportivo, el Comité Olímpico Internacional retiró la orden olímpica del presidente ruso Vladimir Putin. Además, la FIFA y la UEFA eliminaron a Rusia del Mundial de Qatar 2022 y de todas las competencias. Y las consecuencias y la información sobre las sanciones viene de los otros, digamos, frentes de guerra. Exactamente, de los otros frentes más lejanos pero contundentes. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos declaró personas no gratas a 12 diplomáticos rusos. Además, la Casa Blanca respondió que no ve ninguna razón para cambiar sus niveles de alerta nuclear en este momento. Todavía no son Washington.